El IPSA sigue posicionado bajo su tendencia subyacente alcista y bajo el nivel 3.871 prima su fuerza bajista en búsqueda de 3.719. Durante los próximos días únicamente observando un rompimiento sobre 3.888 podemos inferir el inicio de una recuperación. Hoy miércoles observando fluctuación sobre 3.775 es probable que recupere levemente hacia 3.791 aunque en este último manteniendo su trayectoria intradía bajista. Debemos confirmar el inicio de una mayor recuperación sobre 3.795 hacia 3.809 y 3.826 en extensión aunque en este último manteniendo su sesgo bajista. Por el contrario bajo 3.775 debería profundizar su corrección hacia 3.756 y 3.726 en extensión aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. Durante los próximos días observando el peso frente al dólar fluctuar sobre el rango 649.646.25 es probable que en los próximos días profundice su depreciación en búsqueda del rango 665.70-672.10. Por el contrario únicamente posicionado bajo 6.3805 perdería su fuerza depreciativa pudiendo ganar hacia 6.620.25. Hoy miércoles observando fluctuación 646.25 es probable que el peso pierda en búsqueda de 659.85 y en caso de observar una consolidación bajo 649.25 y 647.50 detallado en la diapositiva anterior podría volver a perder en búsqueda de 643.40 y 641.45 en extensión aunque en cualquiera de estos niveles manteniendo su tendencia de corto plazo al cista. El cobre experimentó una significativa corrección hasta encontrar soporte en el nivel 238.70. Recordar que debe posicionarse rápidamente sobre su tendencia al cista para volver a recuperar en caso de fluctuar bajo el nivel el rango 248.246.20 inferimos un cambio de trayectoria y confirmamos el inicio de una mayor corrección bajo el rango 238.70.234 en búsqueda de 227 y 220. Por el momento se encuentra sobre 246.20 inferimos que podría iniciar una recuperación. Hoy miércoles observando fluctuación sobre dicho nivel podría recuperar hacia 253.35 aunque en este último pudiendo volver a caer. Durante los próximos días mientras observemos el euro frente al dólar fluctuar bajo 1.1052 sigue primando la fuerza depreciativa en búsqueda de 1.0821. Como ya expuesto en anteriores informes únicamente posicionado y estabilizado sobre 1.1143 primará la fuerza apreciativa en búsqueda de 1.1876. Hoy miércoles observando fluctuación bajo 1.1050 prima su fuerza depreciativa en búsqueda de 1.0823 y únicamente rompiendo sobre el rango 1.1106, 1.1133 es probable que inicie una apreciación en búsqueda de 1.1281 y 1.1359.